Hola a todos, ¿cómo andan? El día de hoy les voy a estar hablando un poco acerca de la subestada. Aquellos que viven cercanos al río de la Plata deben saber muy bien de lo que les estoy hablando y lo habrán escuchado nombrar en varias oportunidades. Aquellos que es la primera vez que lo escuchan, les arranco comentando que la subestada es un fenómeno de escala sinóptica en meteorología que afecta a lo que es la salida del río de la Plata sobre la costa argentina. Yendo un poco más específico, esto es el norte de la provincia de Buenos Aires, incluso el centro de la provincia de Buenos Aires, siempre hablando de la costa, se me ocurre por ejemplo el partido Ensenada, partido de Quilmes, Avellaneda, San Fernando, San Isidro, incluso la ciudad autónoma de Buenos Aires misma. Además puede llegar a afectar al sur de la provincia de Entre Ríos y también a las islas conocidas como la zona del delta. El nombre de subestada proviene del hecho de que durante este fenómeno meteorológico se registran vientos del sector sureste, es decir sureste del lado de la costa argentina a lo largo de estas localidades y esto provoca que empiece a aumentar el nivel del río del lado de la costa. ¿Por qué es esto? Si uno agarra un mapa y se fija la dirección y el sentido en el que corren las aguas del río hacia el mar, vamos a ver que al tener vientos del sureste, el viento se opone al sentido de circulación del río y empieza a provocar este embalse y este aumento del nivel del agua. Al aumentar el nivel del agua empieza a rebalsar, por decirlo de alguna forma, sobre el continente, sobre la provincia y el agua empieza a ingresar generando en muchas ocasiones varias inundaciones en estas localidades de la provincia que son aledañas al río. Es por esto que es muy importante entender la génesis y el por qué o el cómo se forma este fenómeno, ya que en varios casos al tener inundaciones grandes e importantes se generan varias pérdidas materiales, perdón, y con lo cual es muy importante entenderlo para poder prevenir o incluso a través del pronóstico para generar una mayor seguridad para la gente que vive en estas localidades. Lo que se ha estudiado hasta ahora demuestra que la sudestada se forma cuando tenemos un centro de baja presión, más conocido como ciclón, ubicado sobre el país, sobre Uruguay, sobre el sur de Brasil, y esto provoca este centro de baja presión que genera, es el que genera la dirección del viento del sector sureste. A su vez, este centro de baja presión no sólo nos genera el viento del sector sureste, que es lo que genera el aumento del río, sino que suele estar acompañado de mal tiempo, es decir, durante un evento de sudestada no sólo tenemos el aumento del río, del nivel del río, perdón, sino que podemos tener lluvias, lloviznas o incluso hasta alguna tormenta, lo cual genera una mayor cantidad de agua sobre estas localidades, que es lo que hace que este fenómeno sea tan importante de estudiarse. Como varios de ustedes se podrán imaginar, a lo largo de todo el río de la plata, el departamento de la prefectura tiene medidos el nivel del río para justamente poder utilizarlo, todo esto de alerta, en caso de un evento de sudestada, y poder prevenir pérdidas no sólo materiales, sino pérdidas humanas, cuando se empieza a dar alguna inundación. Es por eso que es un fenómeno que es muy estudiado y que se incorpora cada vez más a lo que es los pronósticos con esta idea de evitar pérdidas materiales y pérdidas humanas. Bueno, eso es todo lo que se me ocurre de la sudestada. Si tienen alguna pregunta pueden dejarla en los comentarios y no dejan de participar la semana que viene y las próximas, las distintas actividades que seguimos organizando desde el Planetario. Gracias. 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 Gracias.